¡Muy buenos días! ¿Qué pasaba en San Martín Texmelucan y su región? Un 31 de mayo pero de distintos años en nuestra historia. Un día como hoy de 1863 a las 6 de la mañana, el ejército francés al mando del general Castegni dejaba San Martín Texmelucan con el batallón del tercero de suavos, las dos secciones de la batería de la guardia, el tren, la ambulancia y el prevostazgo para ir al puente de Texmelucan que dejaba vacante al general Bartier quien avanzaba a Río Frío con toda su tropa. En 1874 el gobernador de Puebla Ignacio Romero Vargas publicó el decreto donde la asamblea general autorizaba aumentar el presupuesto para sostener a un sargento, un cabo y ocho soldados para la custodia y seguridad de la cárcel de San Martín Texmelucan. En 1964 el ayuntamiento texmelucense puso en marcha un nuevo desayunador para estudiantes en la escuela Ufrocina Camacho que daría albergue también a las escuelas Flecha Roja y Benito Juárez y en 1988 el Comité Regional de Campesinos exigió a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la SAR, la reforestación de toda la región. Esto pasaba en San Martín Texmelucan un 31 de mayo en distintos años de nuestra historia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!